Últimamente se ha empezado a hablar de la computación espacial. ¿De qué están hablando cuando hablan de computación espacial? ¿Qué cojones es computación espacial? Pues es el nuevo nombre que se le ha ocurrido implantar a la gente de Apple para desmarcarse del nombre de realidad mixta o realidad virtual. Ellos son especiales y no quieren que se los relacione con cosas las cuales la gente ya tiene ideas preconcebidas de la tecnología o pueda tener ciertos reparos por las experiencias personales que hayan tenido. Así que ahora todo lo que veamos con realidad virtual o realidad mixta en el ámbito de Apple pasará a llamarse computación espacial. Y utilizando esta excusa de Apple, que por cierto su visor sale en dos semanas, os traigo un vídeo con computación espacial, virtual y mixta, todo junto. En resumen, os voy a enseñar una forma en la que podéis jugar a vuestros simuladores principalmente y poder ver vuestro cockpit mientras jugáis al juego. Haciendo uso de las cámaras a color de nuestros visores, podremos ver nuestro volante, nuestro Jotas, todo el aparataje que tengamos alrededor nuestro. Se puede, siempre que tengamos, unas Quest 3, unas Quest Pro o unas Pico. Para ello vamos a necesitar nuestro PC y además usaremos Virtual Desktop. Además de comprar la aplicación que os diré a continuación, que está en Steam para descargar. Cabe decir que aparte de jugar a través de Virtual Desktop, deberemos lanzar los juegos a través de Steam VR para que este programa funcione. Y con tan solo eso podremos crear ventanas al mundo real estando dentro del propio juego. ¿Esto para qué nos sirve? Pues como he dicho antes, quien tenga un cockpit con muchos botones, ya sea para aviación o para conducción, facilita el uso de poder tocar todos los botones sin sabértelos de memoria, dónde están colocados y a dónde queremos pulsar. Así que para toda esa gente le vendrá como pocha al culo. A mí personalmente, en los juegos de conducción, no me parece especialmente necesario, ya que tengo un volante y ya. Así que me parece más bonito ver el coche desde dentro. Pero para juegos de aviación, sí que me parece necesario ver el Jotas, porque no me sé los botones ni dónde están, y necesito una visual del mando para saber dónde está cada botón. E incluso te puedes poner una ventanita para un vaso de agua, o lo que tú tengas aquí al lado, para poder beber cuando quieres y saber dónde está en cada momento. Incluso si necesitas vigilar la puerta por cualquier caso, o vigilar a tu hija que está delante tuya, puedes poner una ventanita y vigilar a tu hijo. Así que aparte de la funcionalidad principal, luego nosotros podemos buscar nuestras mañas y nuestras cosas para usarlo como queramos. Os voy a enseñar cómo hacerlo funcionar y un poquito en la práctica cómo se ve. Pero por cierto, creo que se te ha olvidado algo. Llevo días viéndote por aquí y creo que aún no has pulsado el botoncito de aquí abajo. Venga, anda, no te hagas de rogar. Si te mola el contenido, suscríbete y apoya de manera totalmente gratuita al canal para que me ayude un poquito a poder seguir subiendo vídeos. Además, si quieres estar al día de noticias, charlar, incluso pedir descuentos de referidos para los juegos que quieras comprar en la Store de Meta, puedes pasarte por el grupo de Telegram, que ya somos unos cuantos, y ahí entre todos pasamos un buen rato. Ahora sí que sí, vamos al lío. Vale, chicos, ya estamos por aquí. Os voy a enseñar qué necesitamos para jugar nuestros juegos o simuladores principalmente con la realidad mixta de por medio. Para así no perder de vista lo que es nuestros Jotas, volante o lo que sea que tengamos. Para empezar, como podéis ver, estamos en la tienda de Stenu. Y es que necesitamos descargar esta aplicación ReadyMixer, que pondré abajo en el cajón de descripción el enlace, y tiene un precio de 4 euros, ¿vale? Como ya sabéis, si no os funcionase bien o no conseguís lo que a vosotros os gustaría, se puede devolver. Así que una vez descargada esta aplicación, iremos a las gafas y con Virtual Desktop nos conectaremos a SteamVR. Ya hemos abierto lo que es Virtual Desktop, estamos dentro de Virtual Desktop, y vamos a lanzar SteamVR. Vale, ya estamos en SteamVR. Una vez hecho esto, como he dicho, debemos lanzar la aplicación. ¿Cómo lanzamos la aplicación? Vamos al escritorio, iniciamos, y ya se ha cargado aquí abajo, como podéis ver, Reality Mixer. Le pulsamos y se nos abrirá. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo primero que tenemos que hacer es ir a... Vale, aquí me salen las cajas porque ya lo he activado. Ya las he tenido activadas en otro momento. Vamos a borrarlas. Borramos. Estamos aquí. Delete this box. Next box. Delete this box. Y Next box, que es la que está abajo. Delete. ¿Vale? Ya hemos borrado todo. Volvemos. Aquí tenemos la pantalla principal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cámara Setup. Vamos a Cámara Setup. Tenemos que activar esta opción. Pues Pro, Pico, Vive XR. ¿Vale? Encendemos. Y esto hay que usarlo con Virtual Desktop. ¿Vale? Puedes elegir todos estos colores para usarlos de croma. Por lo que he visto, el rosa, que es el color que no se usa tanto o el que menos se usa, es el más recomendable. Lo ponemos en 255, 0 y 127. ¿Vale? Y ahora dejamos pulsado el botón de opciones y se abre Virtual Desktop. ¿Vale? Aquí tenemos que ir a Settings, perdón, Streaming y activar el VR Pass Through. Habilitamos, damos a Configurar y aquí es donde tendremos que configurarlo. ¿Vale? Como ponemos los mismos números. Ponemos rojo a tope, 0 y aquí 125. Creo que era 125. ¿Vale? Y aquí lo ponemos a 25. Y así, ¿vale? ¿Ok? Pues ya está. En rosa, configurado. Y la parte, digamos, de lo que vamos a ver jugando está configurada. Volvemos a SteamVR y vemos que tenemos esto aquí, ¿vale? Vamos a Página Anterior. Y ahora tendremos que elegir una de estas opciones para lo que queramos. Por ejemplo, para Cospick, también podemos usar, o sea, usamos Cospick y luego Generar Pulpos y así abrimos varias pestañas. Cospick, pues nos sale esto de aquí, ¿vale? Lo podemos hacer más chico con el gatillo grande en cada lateral. Hacemos más chico y más grande. Esto es una caja que se va a quedar aquí fija. Ahora, mientras juguemos y estemos en realidad virtual, esta caja la tendremos aquí viendo nuestra habitación o donde estemos. Por lo tanto, esto se va a quedar aquí listo. Para configurar esta caja, ¿vale? Alejamos el mando de la caja porque si no, no nos deja. Alejamos el mando, ¿vale? Esto sería para borrarlo como hemos hecho antes. Damos a Página Siguiente. Esto no sería necesario tocarlo a no ser que queramos editarlo de alguna forma, de manera especial. Rotarlo, pero rotarlo lo puede hacer a mano, que es mucho mejor, ¿vale? Así que vamos, Página Siguiente. Aquí no tendremos que tocar nada. Aquí tampoco sería necesario. Aquí tampoco sería necesario. Y esto, esto sí que es importante porque ¿veis estas líneas rojas que se ven alrededor? Estas líneas rojas del cuadrado, ¿vale? Pues para quitar eso, tenemos que poner todo al 0%, ¿vale? 0%, lo ponemos al 0%. Y esto es el brillo y demás de la cámara, eso no es necesario, ¿vale? Así que le damos a salir del modo editar y ya vemos el cuadrado sin esas líneas molestas. Queremos otro cuadrado para, por ejemplo, yo que sé, tenemos un vaso de agua o tenemos un Jotas, ¿vale? Un Jotas que tenemos un lado aquí y otro lado aquí. Vale, pues abrimos otra vez. Abrimos y le ponemos, por ejemplo, General Pool Post B, ¿vale? Ahora se nos ha abierto otra caja. Otra caja que la ponemos aquí, por ejemplo. Suponte que tengo ahí un vaso de agua. Lo ponemos ahí, ¿vale? Pues ahí se supone que tengo un vaso de agua. Miramos a ver si está todo al 0%. Si no, lo volvemos a poner. Estamos en la caja equivocada. ¿Vale? Estamos en la caja equivocada. Así que tenemos que Next Box ahora está en esta. ¿Vale? Le damos aquí. Buscamos. Y esto está al 100%, ¿vale? Así que lo bajamos. Y listo. ¿Vale? Exit. Y a tomar por culo. Ya está. Perfecto. Todo en orden. Como hemos puesto lo de... Como hemos puesto General Pool Post B, solo se activa cuando la miramos. ¿Vale? Esa caja está... Esa caja no molesta hasta que... Ponte que necesitamos beber agua. Miramos. Y se activa. Bebemos agua. Taca. Y ya se desactiva. ¿Vale? Eso, pues, para que no moleste y esté por el medio, sirve. O ponte que tenemos una puerta a la derecha. En caso de que haya una puerta y queramos ver si viene alguien, pues, miramos y aparecerá la puerta. En caso, pues, necesitamos cámara, por ejemplo. Tenemos ahí la puerta. Ahí hay una puerta. Pues, estamos jugando a nuestro juego y de repente, pues, nos hablan. Taca. Nos hablan y hay una persona en la puerta y la podemos ver. Nosotros estamos jugando. Taca. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes. Y yo qué sé. Esto es otro uso que se le puede dar. Por ejemplo, ¿no queremos esta caja? Pues, la borramos. Delete this box. Uy, me he equivocado. Siguiente caja. Delete this box. ¿Vale? Queremos una caja que no se elimine. Pues, tenemos que poner General Purpose A. ¿Vale? La tenemos aquí. Y esto lo tendremos aquí fijo. Acordaos siempre de editar el tema de los bordes, porque los bordes son molestos. Y cada vez que abramos una caja, eliminamos los bordes. Y así no molestan. Lo bajamos al cero. Y al cero. Y ya está. ¿Vale? Esta caja la tendríamos aquí para moverla donde queramos. Siempre damos a Edit Cámara y así podemos mover la caja. Hacerla grande, hacerla pequeña, como nosotros queramos. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar ejemplos jugando. Hay más opciones, ¿vale? Dentro del programa. No tenemos solo esto. Podemos hacer más cosas. Pero bueno, esto es para enseñaros lo básico para que sepáis mover vuestras cajas y cómo hacerlo funcionar. Luego también podemos hacer perfiles, ¿vale? Hacer perfiles para que simplemente, eligiendo el perfil, lo cargamos y se pondrá en el hueco donde lo cargamos la última vez. Así no tenemos que andar configurándolo cada vez que entramos. Pero bueno, esto ya son opciones. Aparte que, bueno, os dejo enredar como vosotros queráis. Vamos a probar a jugar y os enseño cómo funciona lo que es en juego, en el gameplay. Vale, aquí está el Star Wars Squadrons. Soy un hacha y he grabado el gameplay sin sonido. Así que un minutillo os resumo. Aquí podéis ver que tengo los dos cuadros creados para ver la mano derecha y la mano izquierda. Y estoy luchando en el espacio con la nave. Y me ayuda a poder visualizar los botones, ya que muchas veces yo estos botones no me los conozco. No te he acostumbrado a jugar con estos mandos. Y me viene muy bien, sobre todo para eso, para ubicar cada botón y cada sitio. Y luego aparte puede estar guay si tienes un cockpit que mole. Tienes las manos y puedes ver todo lo que tengas tú preparado. Como si de repente estás preparado ahí el salpicadero o un coche, pues te puedes poner lo que viene a ser la parte de tu casa y ahí puedes ver todo lo que tengas preparado. Yo, como digo, en mi caso es más bien para uso funcional, ya que no me sé los botones. Pero aún así también mola la sensación de poder estar en la nave y ver tus manos. Aunque no sea totalmente inmersivo de tener dentro de la nave lo que son las manos, porque los brazos del muñeco están donde están. Pero aún así la verdad es que mola. Y nada, espero que os sirva este tutorial que al menos os parezca interesante. Y si queréis usarlo o estáis buscando una aplicación similar, aquí tenéis esta opción. Que la verdad es que es bastante útil y funcional. Nos vemos en próximos vídeos, espero que os sea de ayuda, como digo, y suscribíos si os mola el contenido, como siempre. Hasta luego.